¿Ah? Sí. ¿Cómo te corres en tita la pechada? Pues ahorita todavía no manqué. Vamos a ver que se enfría, a ver, como que... ¿Cuándo son viejas? Sí. ¿Nos habéis hacíamos bien? ¿Me ha dices Nico? Listo. Me ha dices Nico, mira. ¿Dónde tenemos vos? Sorry, Pepe, pero antes de tener la llave, me hechado ahí. Ah, no. Acá. Acá van de ser vuelo acá. O sea, aquí. O sea, nosotros acaban de ser vuelo aquí. Me ha dices algo bueno para ti. Bueno, yo te he dicho. Vamos a ver un par de listos. Si algo malo me ha dices también. Ahorita voy a ir al señor Lami a Coyopolo. ¿Quieres venir Nico? ¿Dónde es? Al pago, ¿te acuerdas o no? Sí, pero ¿dónde está? Ahí va para acá. No, no, no. Che, vamos, che. Bien. Uy, ¿qué se espera? Yo quiero estar ahí. Dime, ¿le hago una mano? ¡Vamos! Bien. Vamos a hacer sol. Sí. ¡Vamos! 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 Gol, 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 gol. No estamos a hacer gol. Gol.